Buenas, hoy soy Sipos, también conocido como la Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Bienvenidos a Forge of Nature. Bueno, tenemos un nuevo juego en el canal. Un jueguecito que llevo un tiempo con ganas de toquetear. Básicamente, como casi siempre, se trata de supervivencia aquí en este canal. Supervivencia y construcción, como siempre. Y me ha gustado bastante. Tiene unos toques curiosos que voy a comentar luego, ahora cuando entremos. Bueno, como veis, tiene un mogollón de idiomas para meterle. O sea, si habláis coreano, ahí le podéis poner coreano. Voy a mirar un poquito la... Un personaje... ¡Uf! 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 ¡Hostia, macho, vaya pintas! ¡Hostia, tío! ¡Qué... ¡Uf! La verdad es que un personaje es... ¡Joder! Bueno, creo que no voy a mirar nada más. Da igual. Vamos a comenzar un nuevo juego. Introduce tu nombre, un nombre para tu mundo. Un nombre para tu mundo. Interesante. A ver. No. A ver. Morsepolis. Así mismo. Morsepolis. Jugar con consejos y misiones. Recomendado para nuevos jugadores. Pues... Supongo que sí. Creativo. Jugar sin restricciones. ¿Cómo? No. ¿Qué cre... ¿Cómo? Ah. Creativo. Sin restricciones. Este es el general, supongo. Es este. El creativo será hacer lo que te da la gana por ahí. Vale. Ah, mira. Ya está generando un mundo. Bueno, básicamente entramos a... O sea, nos despertamos en una playa donde tenemos que sobrevivir, hay día y noche, y a partir de ahí hay que empezar a construir tu propio campamento y sobrevivir y hacer alguna misión encejas, que es una cosa que me ha molado mucho porque parece ser que para subir de nivel en este juego no va por cuántas cosas mates o cuántas, no sé, misiones, saga, para gente por ahí, no. Es más como que hay una lista de objetivos que tiene en el juego y tú conforme los vas haciendo, pues... Ahí estamos. Hostia, vaya pintas. Conforme los completas, vas subiendo de misión. Y está muy bien calculado porque como no tengas el nivel necesario o el armamento y la defensa necesaria para llegar a una zona, la has cagado. ¿Dónde estoy? Se pregunta nuestro personaje. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Qué es este lugar? Amanecemos en la playa. Misiones. Hostia, está un poco alto para mí. Ahí está. Gema. ¿Qué piedra tan interesante? Creo que será útil. Encuentra y recoge artículos. ¿Ah, sí? De primera te tengo que ponerme a coger rubis. Ah, vale, que está en el suelo. Vale, hemos pillado un rubí. Noto el ratón un poco lento, voy a tener que toquetearlo. Mira a tu alrededor, puedes encontrar un montón de cosas útiles. Encuentra y recoge artículos. Hoja de palma y jarro. Consejo para encontrar lista de misiones la I. Palma puede caer de las palmeras, arbustos tropicales. Y dándoles patadas. Interesante. Las bananas y los cocos también pueden caer de las palmeras. Te ayudan a recuperar energía, eso está bien saberlo. Las palmeras solo se encuentran cerca del agua. Búscales en las playas. Ajá. Vale. Uf, va un poco jodido el ratón, ¿eh? No me gusta. Voy a parar un segundito y voy a ponerle un poquito más de sensibilidad. Vale. A ver. Ahora el ratón sí que va de lujo. Ya ves. A ver. Mapa. Vaya, vaya mapa más raro. A ver, ¿qué más hay aquí? Mapa. Fabricar. Buah. Madre mía. Madre mía. Construir. Construcciones, decoraciones, mover, reparar y destruir. Muy interesante. Características. Ah, mío. Nuestro personaje. Somos nivel 1. Daño principal y daño secundario. Daño secundario. Que será un golpe más fuerte. Armadura. El héroe recibe 100% de daño. Temperatura de comodidad. Estamos cómodos entre 20 y 30 grados. Y temperatura exterior 25. Ah, qué casualidad. Velocidad corriendo tal. Regeneración. Y luego tienes salud, energía. Siguiente nivel. ¿Ves? Esto es solo lo que decía. Tienes que completar objetivos para subir de nivel. La siguiente misión debe ser completada. Vale. Estos son primeros pasos y demás. Eh, ¿qué más hay aquí? Misiones. Primeros pasos. Y una enciclopedia. La virgen. ¿Qué cojones era? Esos... Hostia, vaya pedazo de conejo, tú. ¡Hostias! Sí. Lo pillo y tal. Hostia, cómo corre. Lo pillo y tal. Bueno, eh... ¿Qué nos ha dicho que hagamos nada más empezar? Se me ha ido la olla. A ver si me acuerdo. Misiones... Es la Q. Vale. Primeros pasos. Mira a tu alrededor. Puedes encontrar un montón de cosas útiles. Hoja de palma y guijarro. Guijarro. ¿Esto es un guijarro? Eh... ¿Cómo veo yo si es un guijarro o qué? Mira, pegaba atrás. Vaya tela. Impresionante. ¿Y cómo se recoge esto? Ah, amigo. Ah, dándole al espacio aparecen... Ah, vale. Los guijarros están aquí. Mira, hay trigo. Vale, vale. Oh, trigo. Eh, fresa. Hostia, fresitas. ¿Esto hay alguna manera de recogerlo? Ah, mira. Del control se recoge todo. Todo lo que tires se recoge del control. A ver. Pienso al suelo y del control... Vale, vale, vale. Más sencillo. Hostia. Echa la diferencia, ¿sabes? ¿Hay alguna manera de quitarlo... ...sin que tenga que darle yo? Guijarro, palo... Espera, vamos a... Vamos a seguir las misiones. Fabrica, cuerda. Puedes fabricar un montón de cosas que tienes a partir de recursos que encuentres. Cuerda. Abre la ventana del personaje. Fabricar. Luego recetas. También puedes usar el ataco C. Vale, necesitamos cuerda. En C. Cuerda. Componentes. Herramientas requeridas. Guijarro, que tenemos. Y cualquier cuchillo. Amigo. O sea, podemos hacerlo, ¿no? Selecciona herramienta. ¿Cómo, cómo, cómo? Tiempo de fabricación con las herramientas seleccionadas. Cuatro segundos. Interesante. ¿Puedo seguir cogiendo cosas? Sí. ¿Qué he cogido? ¿Qué es esto? Ah, semillas de fresa. Lul. Tenemos nuevas misiones. Fabricar cuchillo de piedra. Usarse como herramienta o como arma. Para usar un cuchillo de piedra como arma, arrastrar de tu inventario la casilla arma o el botón usar. También se puede colocar en una de las cuchillas de acceso directo. Cachillas. Cachillas de acceso directo en la esquina inferior izquierda. O sea, aquí. Y presionando el atajo correspondiente del teclado. Ya, 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 ya. Ya los conozco. Eso voy a... Al final supongo que habrá que cazarlos. ¿Qué ha dicho que haga? Un cuchillo, ¿no? Cuchillo de piedra. Y... Perdón, ¿y la cuerda dónde está? ¿Hola? ¿Hola? Ah, mira. Que hay que tomarlo de aquí. Madre mía. Qué barbaridad. Vale, cuerda. Tenemos cuerda y jarro. Ahí está. Vale. Se está haciendo el cuchillo. Mira, hostia, mira la barra, tú. Pía el palo este. Vamos a ir pillando cosas. ¿Esto qué es? ¿Esto puedo hacerle algo? ¿Lo puedo girar mientras estoy con esto abierto? Vale, tenemos un cuchillo. Lo tomamos y... ¿Y qué se supone que teníamos que hacer? ¿Lo ponemos aquí? No sé, supongo. A ver, el uno. Ah, mira, ya tenemos... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ataque! ¡Oh, madre mía! ¡Qué maravilla! Vale, vamos a ver. Fabrica una hoguera. Es algo necesario. Levanta una construcción. Una hoguera. ¿Hola? Ah, vale. Esto es una construcción. Está en la B. Hoguera. Necesito cinco palos. Se está haciendo de noche rapidito, ¿eh? Necesito. ¿Dónde narices vamos a acampar? Podemos hacerlo ahí delante. Parece que hay ahí un poco de terreno verde. Y no en la playa. Eso es un poco... De gentuza. Vamos. Ahí está. ¿Cuántos palos tengo ya? Tenemos seis palos. Pues nada. Al lío. Vamos para allá. A ver si por aquí hay algo decente. Sí, no está mal como terreno, ¿no? Hostia, vaya pedazo de roca. Eso tiene pinta de ser hierro. ¿Qué es eso? Hostia, es un conejo detrás de la roca. La madre que lo parió. La madre que lo parió que se estuvo pegado. Vamos a hacer una hoguerita. ¿Cómo? Se usa componentes por uno. Ascua o cualquier lasca de gema. Para hacer una hoguera. Ah, vale. Pasará para encenderla. ¿Lul? Ahí mismo. ¿Lul? Ah, vale, vale. Se está haciendo. Ahí está. Vamos a seguir cogiendo... ¡Oh, un coco! ¡Un coco! Ahí tenemos hoguera. Sí, señor. Una hoguerita. Qué gustazo. Hostia, un plátano, tú. Ah, no, una banana. Bueno, más o menos es lo mismo. A ver... Diría que aquí no he visto nada que diga que tengo que estar comiendo. Jijarro. A ver... Y... ¿Y ahora qué? Ah, hoguera. Espera, voy a ver primero que me están pidiendo. Consigue nuevo nivel. El nuevo nivel dará acceso a nuevas construcciones, nuevas recetas y irá a tu personaje más fuerte. Ya. ¿Qué pasa? Que ya voy a tener un nuevo nivel. De este... Características. Siguiente nivel. Amigo, pues sí. Ah. Vale, necesito una cuerda. Una cuerda... Aquí estás. A ver, una cuerda. Hostia, lo hace rápido, ¿eh? Vale, pillamos la cuerda y, en teoría, ya podríamos subir el nivel. Ahí está. Estamos en nivel 2. Ha subido nuestro daño principal. Un poco la armadura. Y la regeneración de salud y energía. Ah, pues mira, está guay eso. Vale. Eh... Hostias. Fabricar asco encendida. Algunas cosas no puedes fabricarlas solo con tus manos. Necesitas construcciones. Fabricar artículos. Después crear las ascos encendidas con ayuda de la hoguera. Haz clic en la hoguera y seleccione las recetas de la ventana. Interesante. Hostia, madre mía. Pues no hay cosas aquí, ¿sabes? Asco encendida. Necesito palos. Vale. Voy a hacer... No sé... No sé cuántas más he dicho que tenía que hacer, pero voy a hacer unas 6 o así. Vale, ahora esto se estará haciendo en la hoguera. Muy interesante. Vamos a ver qué más hay. Fabrica un palo excavador. Un palo excavador. Usar, mirar, nuevos recursos. ¿Y dónde se fabrica ese palo excavador? Aquí. Palo excavador. Impresionante. Estoy realmente impresionado. Un palo excavador. Resistencia más 18 durante 20 segundos. Wow. Resistencia más 12. ¿Resistencia es la energía o...? Así, será energía. ¿Por qué pones aquí salud? Trigo, trigo... Vale. Está guapo. Te va diciendo el porcentaje. Vaya pedazo de conejo, ¿no? Estoy recogiendo algunas cuantas más... ...de estas historias. Ahora. Se recoge todo. Así. Vale. Al acercarse solo hay que darle. No hace falta ni tocarlo. O sea, hay que darle al control. Vale. Tenemos palo excavador. Cosa que... La verdad es que... Tampoco es que me diga nada del otro mundo. Un palo de las narices. Fabricar esco encendidas. Eso... A ver. Ya tenemos que tener algo. Vale. Vale. Guardando partida. Ah, que son 9. Joder. Qué monger soy, tío. Eh... Necesito más palos. Buah, me da a mí que este juego va a ser todo el rato de... Necesitas no sé qué. Necesitas no sé cuánto. Eh... En serio. ¿Y los palos? ¿Apostamos a que esto da palos? Dios. Qué maravilla. Mira. Pues sí da palos. Hostia, pero flipa, eh. Dios. Para que te dé algo esto. Voy a ver esto. Oye, patas. No funciona. Usa un hacha. Vale, vale, vale. Vale. Vale, esto se hace. Qué bueno. ¿Y si lo doy así? Qué arte tiene el tío, eh. Usa da hecha... O dale una patada. Vale, la patada es solo para tirar cosas, por lo que veo. Vale. Palo. Fabricación completa de asco encendida. Pues sí, hay que hacer unas 3 más, por lo que sea. Vale, ya tenemos unos 4 palos. Vamos a ya hacer esto que si no vaya tela. Nos tiramos ahí todo el día pegando patas. Vale. Asco encendida. Se coge todo y tenemos 6. Pues hay que hacer 3 más. Vale. Vamos a hacer esto mismo. Ah, no debería haber hecho tanto. Es que ahora palos por ahí. Para encontrar más herramientas. Hostia. H y pico de piedra. Un amigo. ¿Y cuál es la otra? Minar arcilla y... Hostia, chaval. Con un palo cavador en las manos, colócate sobre terreno adecuado. Presiona el botón izquierdo. Ah, hostia. Mira, te lo pone aquí todo. Qué maravilla, ¿no? Ah, amigo. A ver, el 2. Ahí tenemos nuestro palo cavador, que no veas. Vamos a la playa, que creo que es la arena de la playa lo que te pide primero. ¿No se había hecho de noche hace un rato? ¿Qué ha pasado? Mira, mira, mira. Adiós. Madre mía, cuánto se necesita de cada uno. Cinco. Bueno, no me voy a tirar tanto rato. No, coño. ¿Te quieres cerrar? Ahora. Bueno, tampoco es tan lento. A ver, es lento, pero me imagino que al final tendremos una pala o algo. Vale. Eso ya lo tenemos. Ah, mira, y los dos otros terrenos están aquí. De lujo. El palo cavador. Mira, mira el tío, que sandunguero. Cómo mueve el culete. Toma, toma. O sea, necesitamos cinco de cada. Hostia, se tira, se tira un poco, ¿eh? Cuño. Creo que estoy oyendo todo el rato un super mosquito o algo por aquí. No veas. Eh, esos árboles parecen manzanas. ¿Qué nos darán? ¿Banzanas? Lo más probable. Ahí, ahí. ¿Eso es un gusano? Eso que ha saltado ahí. Mira, sí, sí, sí. Ahí hay un... ¿O qué es eso? Espera, ¿qué he cogido? Sí, son gusanos. ¡Oh, qué maravilla! Gusanos. Vale, aquí creo que esto ya estará. Vale. Una ya estará hecha. Ah, mira, sí, se ha terminado esa misión. Más herramientas. Hacha de piedra y pico de piedra. Oh, yeah. Hacha de piedra, pico de piedra. Vale. Aquí, hacha de piedra. No tengo cuerda. Uf, me parece a mí que nos van a estar pidiendo tonterías. Tú... Joder, chaval. Esto va a estar jodido. O sea, no, no, no. Esto no. ¿Qué haces? Quita. El número... Eh, aquí. Pues nada, a pillar de esto. A pegar patadicas. Por ahí hay un plátano. Hostia, tío, en serio. Los conejos parecen tiranosaurios moviéndose. Vaya escándalo que montan. Dame palmera, cabrona. Joder, tío. En serio. ¿Qué pasa? Ni idea decía yo. ¿Se la ha gastado o algo? La palmera. Madre mía. Hostia, la energía, tú. Estoy hecho una mierda. Tengo que ponérmelo aquí o algo. El coco también da energía. A ver, vamos a probar. Ah, mira, te lo comes directamente dándole. Ah, pues está guapo esto. Esto te puede... Por lo que veo, solo puedes comerte uno a la vez. Vale. Sí, recupera guay la energía. Sí, no, solo puedes comerte uno a la vez. Voy a pegarle patas a la palmera a esta alquera. Impresionante. Oh, mira. Oh, un plátano. Oh, otro plátano. Oh, otro plátano. Oye, pues tela, eh. Lo que está saliendo de ahí. Sí, pero lo que quiero son palmeras, eh. O sea, hoja de palmera. O sea, no funciona. Ah, amigo, te dice cuando ya no hay... Ahí está. Ahí está. Hola. Vale, yo diría que suficiente tendremos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me está pidiendo esto? Sí. Eh... Cuerdas. Vamos a hacer... Tres cuerdas, por si acaso. De hecho, voy a ver la cantidad de cosas que hay aquí. Buah. Tomar todo. Conejo, conejo. Estás que lo mato a puñetazos. Vale, eso lo tenemos. ¿Qué más? Palo cavador, no. Hacha de piedra. Cualquier cuchillo. ¿Insuficiente? ¿Cómo que insuficiente? No tienes las... Eh... ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Cómo que insuficiente? ¿Pero qué? Ah, tengo que tenerlo en el inventario, el cuchillo. Bueno, vale. Amigo, vale, vale. Veinte segundos va a tardar en hacerse. Y ahora hay que hacer también el... ¿Qué? ¿El pico? Bien, no anochece muy rápido aquí. Yo creo que ya llevamos ya como dos días. A ver, te acercas y le das a control. Mientras mantienes pulsado el... 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 Este... El espacio. Eh, girasoles. Vale, el hacha la tenemos. El hacha... Claro, hay que recogerla. Hacha. Ya tenemos hacha. Vale. Vamos a ponerlo aquí. El palo lo voy a poner en el ocho, que ahí no pintará. Y nuevas recetas. Pico de piedra. Vale, vale. Perfecto. Vale, pues vamos a tener pico también. Y esto queda si le doy patas. Me da a mí que no está dando nada. Estoy muy lejos, acércate. Vale. Muy bien. Vale. Palo de piedra completado. Joder, me ha hecho que asco. Vale. Eh, eh, pico. Vale. Y el hacha puedo... Uh, sí que puedo. Oh, pipas de girasol. Resistencia más dos. Hostia, qué guapo. Hostia, pues si todos estos son pipas de girasol. Vamos a flipar. Eh, vale. Ahora podré cortar troncos. ¿Qué nos pide? Diez troncos y cinco piedras. Esto será piedra, supongo. O sea, quiero decir que aparte de hierro... Porque tiene pinta de ser de hierro... Tío, los conejos me pegan unos sustos. Qué flipas, eh. Vale, vamos a ver. Voy a cortar árboles. Toma. 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 Eh... Tiene que caer el... Ah, que cae todo el árbol. Vale, lo he recogido así sin... Sin mirar ni lo que era lo que había en el suelo. ¿Y esto qué pasa? ¿Se queda así? ¿Eh? ¿Y qué... ¿Qué pasa? ¿Qué se consigo? Ah, vale, vale. ¿Puede ser que si dejas eso ahí vuelva a crecer el árbol? Habrá que comprobarlo. Vamos a pillar piedra. Pillo el pico. Oh my god. Qué velocidad. Mira. Piedra, sí. Mira, ahí hay piedra, sí. Eh... Flipa lo rápido que se hace de día y de noche aquí. Mira, eso es de otro color. Mineral de hierro. Tócate la nariz. Más mineral de hierro. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha parado? Hostia, la energía tela, eh. Ah, mira. Puedes comer mientras picas. Mira el conejo, tío. Se acercan para vacilarte. Vale, como otro... Ah, mira. Eso está guay, eh. Bueno, mientras trabajas puedes comer. No está nada mal. Ahí, ahí. Bueno, creo que ya hay cinco de piedra suficiente, ¿no? A ver. Ah, diez de tron... ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido ir como un grito o algo. Ya ves, ¿qué es eso, tío? Eh. Oh, sí. Oh. Son set... Son setas, tú. Lol. Pues si mira cómo tengo el inventario, tú. Y llevamos aquí veinte minutos. Voy a cortar uno de estos, a ver. Voy a cortar y voy a dejar el tronco en el suelo, si es que se queda este. Y a ver qué pasa. A ver si vuelven a crecer o algo. Vale, se queda ahí. Perfecto. Eh... Ah, vale. Me falta uno. Vamos a cortar este. Maneras del manzanero, eso o lo que sea. ¿Eso se podrá tirar las manzanas a patas? Madre mía lo que le cuesta, tú. Vamos. Vale. Venga, cómete algo. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. No, quiero... Que no, con narices, que quiero... Esto. Seguro de la partida sola. A ver, si... Ah, mira. Vale, he cogido una manzana. Se la cojo antes de mirar. Hostia, cuatro manzanas han caído golpe. Salud, diez, resistencia, cinco. Hostia, esto está muy bien, tú. Vamos a seguir comiendo plátanos. Vale, conseguí... Ah, mira, un nivel ya, jugué. No, espera, esto es aquí. Esto es aquí. Siguiente nivel. Amigo, te pide ahora también arena. ¿Arena? ¿Con nuestro super palo excavador? Solo tenemos nada. ¿Cuántas se supone que tenía que pillar? Esto se miraba aquí, tío. A ver si te enteras. Ya una vez. Diez, y tenemos cinco. Vale. Vamos para allá. Arenica. Aquí mismo. Mira, 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 qué movimiento. Toma. Toma. Ahí. No quita esto mucha energía. Está bien. Venga, ahí faltan dos. Ahí está. Y ahí está. Arenica. Bueno, guijarro para mí también. Vale. Ah, sí, el nivel. Hostia, segundo nivel, ¿eh? No veas. Conseguí el nivel. Ahí subimos. Y nuevas misiones. Daño principal, uno. Daño sin curadario, uno. No, esto tiene que ser lo que hemos subido. No, no puede ser. No puede ser. A ver, como que... ¿Y cuánto teníamos antes? ¿O es que es por llevar el palo? Ah, amigo, que es por llevar el palo, tú. Ya decía yo. ¿Y no nos ha subido el daño? Qué raro. Vale, a ver. Construí una carbonera y consigue algo de carbón. La primera batalla. Lol. La primera batalla. Creo que vamos a hacer primero la carbonera. El carbón es una fuente de energía. Aprende cómo tenerlo. Levantar una construcción. El carbón puede fabricarse en la carbonera. No me digas. Para ello... Vale, carbonera. Sí. Ha quedado claro. No, esto es en la B. Ha quedado claro. Ahí, carbonera. Lol. 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 ¿En serio? Madre mía. Espera, no. ¿Qué ponía? De arcilla y arena. Arcilla... Creo que es esto, ¿no? Vale. Pues nada. Fantástico. Con nuestro super palo excavador. Vaya cosa más triste. Y 15 de arena. Me voy a tirar ahí hasta Navidad. Ahí, venga. Fantástico. Vale, a la playa. Tengo una gana de cazar un conejazo de esos. Cazar un conejazo. Madre mía. Qué persona que estás hecho. Está guapo el agua, ¿eh? En general, salvo el monigote que me parece horrible. El tío este que llevamos. Todo lo demás está muy chulo. Tiene... No sé, tiene una ambientación chula. A saber lo que nos encontraremos por ahí. Ahí está. No sé cuánto llevamos. Seis. Vamos a comernos un plátano, che. Nos viene bien. Ahí está. Necesitamos 15, ¿sabes? Madre mía. Al final supongo que esta mierda la salé fuera de cámara. Porque, madre mía. Ahí está. ¿Cuánto llevamos? 12. Faltan 3. Creo. Ahí está. Vale. Tiramos para allá. ¿Ya está? ¿Seguro? Tío. Aún me está costando un poco guiarme por todos los menús. Carbonera. Sí, señor. Adiós. ¿Puedes girar el objeto usando la rueda del ratón? Amigo. ¿Y para qué quiero girar yo una carbonera? Impresionante. ¿Puedo rotar el personaje con la tecla espacio? ¿Que puedo rotar el personaje? Ah. Vale, vale. Voy a poner un poco alejado de esto. Aquí. No, no demasiado cerca. Pero sí, ahí mismo. Ahí mismo. A ver, ¿qué? Ah, míralo. 20%. ¿Qué hace esto aquí? Mío. Conejo. No, no, no. Mierda. Quería pegarle y me pongo a cavar. Soy un crack. Vale. Esos dos tocones hay que acordarse. Ahí está. Carbonera. Y tengo que hacer carbón por 5 y carbón por 1. Carbón por 5. Tronco y ascuas. Madre mía la de cosas que tiene esto. Vamos a seleccionar y vamos a hacer... La verdad es que no tengo ni idea de cuántas me ha dicho que tenía que hacer, pero... Ahora lo vemos. 20 de carbón. O sea que no tengo ni siquiera suficiente. ¿Qué era lo que me faltaba? Sí. Ascuas. Que por cierto, esto supongo que estará haciendo. Ah, he hecho unas cuantas, sí. Jarro. Crisol. Madre mía. Pescado frito. Mortero. Botella de arcilla. Cazuela de barro. Flipa. Vamos a hacer... Unas pocas más. Ahí está. Carapalos tenemos unos cuantos. Mira, se ha guardado la partida sola. Conejo. Entonces hay que hacer unos 10 más. Y troncos seguramente vamos a necesitar más. Voy a tardar un poco. Vale, me comí un plátano sin necesitarlo. Yo soy así. Ahí está. Dios mío, qué fuerza. Qué vitalidad. Qué pantalones más reventados. ¿Esto estará ambientado en una época más antigua o moderna? Pues es que no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea, macho. A ver, seguro que es una isla con super conejos, pero... Por lo demás, vete tú a saber. Ahí. Da palos, ¿no? Al tirar también los troncos estos. A ver si lo vemos. Oye, cuando quieras, ¿eh? Judo. Ahí está. A ver. ¿Una piña? Tengo una piña. ¿Esto para qué es? ¿Para plantar? Pues seguramente será para plantar. Vale, vamos a ver. Hostia, la carbonera se tira... Se tira su tío en pezico, ¿eh? No, no le pegas a eso. Vale. Vale, se ve que puedes ir pillando. Vale, vale. Las manzanas, tú. Las manzanas tienen buena pinta y el gusano, ¿pa' qué es? Cuerda, semillas de fresa, fresas... Joder. Ah, voy a ponerme las fresas aquí. Por si acaso hay que recuperar algo de vida. Y esto también. Ahí va. Esto... Podré darle... A ver. Esto estaría bien que se le pudiera dar algún botón y se fuese directamente al 6. Pero por lo que veo, no. No vale. A ver, el carbón. Lo hace de 5 en 5. Hasta... Vale, hay que esperar, joven. Vaya asco. Vaya ascazo. ¿Cuánto tarda eso? 19... Bueno. Vamos a hacer un pequeño cortecito. El carbón tarda una salvajada en hacerse. Pero una salvajada, ¿eh? Vaya tela. Vale. Construyo un altorno y consigo un lingote de hierro. Ala, sí, ¿no? Un altorno. Lingote de hierro... Bueno, pues nada. A ver, altorno. Vale. Piedra hay. Arcilla y arena. Otra vez, tú. Bueno. Tiene pinta de que esto va así. Arcilla y arena. Venga. ¿Este tío no puede correr o qué? Porque no tengo ningún botón para correr. Vale. Cinco necesitamos. Vale. Impresionante. Espero que algún día nos den alguna pala o algo. Vamos a ver un poco de plátano. Vale, ya hay cinco. Y ahora la arena... Fuera. Vale. Arena conseguida. Construcciones. Salto horno. Uy, sí que salto, tú. Recuerda ahí. Ponerlo aquí mismo. Hay un poco de separación. Voy a intentar extenderme... Hacia acá. Bueno, en realidad era por dejar estas dos manchas de aquí sin nada que estuviera encima. Pero por lo que veo hay bastantes por todos lados. Así que... Da igual. 21%. ¿Qué más? Alto. No, ¿no? Y un lingote de hierro. Interesante. A ver, ¿cómo? ¿Qué ponía? Los lingotes de hierro, estaño y cobre pueden fabricarse a partir de minerales correspondientes. No me digas. Como en todos los juegos del universo. Vamos a ver desde aquí si se fabrica y le pegamos un poquito a esta piedra. Madre mía. Venga, ahí está. Bueno. Impresionante es poco. El efecto del hierro en la roca no es muy fantástico, ¿verdad? Diría que hasta sobresale por algunos sitios. Guardando partida. Se va guardando la partida del sol, ¿no? Tía, cuánto tarda eso, ¿no? Uy, esto... Esto tarda en sacar piedra, ¿eh? Ahí, ahí. Mineral. Uño. Para que te dé una cosa de algo, te tienes que tirar un año. Venga. Me engurrían. Uño, sí que tarda el horno, ¿no? En tu rato lleva. Míralo el carbón, tú, que lo he puesto hace 10.000 años y lleva... Ahí está nuestro horno. A ver. Mira qué guapo, tú. Bueno, espérate. Ah, sí, el hierro, ¿no? Vale, hierro. Alto horno. Lingote de hierro. Necesito tres de esto, como no. Y un crisol. No, amigo. Un crisol. Vale, de esto tenemos crisol. Crisol, aquí está. Arcilla 5. Jue, macho. Vamos a conseguir... Vale, vamos a por el crisol ese de las narices. Ahí está. Vale, crisol. A ver lo que tarda. Bueno, parece que va más o menos rápido. Ya ves. Sí que va rápido, sí. Pues tiene pinta de que el juego es todo el rato pidiendo más cosas. Y que hay más cosas y más cosas. Va a ser bastante loco al final, ¿eh? Y ahora ya me estoy quedando todo loco. Lo rápido que vamos haciendo cosas y te vas pidiendo más. Venga, el crisol. Crisol. Esto es para fundir ahí los metales. Vale, nuestro primer crisol. A ver, que se cuece aquí. ¿Y esto qué? Ah, vale. Lo he visto de reojo. Lingote de hierro. Ah, mira. Pues podemos hacer. Te pide uno, yo voy a hacer dos. No parece que tarde mucho. Vamos a ver qué más nos pide la primera batalla. Esto es lo que me... Fabrica cualquier arma, garrote o mazo de piedra y marcha a explorar el mundo. ¿Tomar 15 monedas de cobre? 5 monedas de oro. El mazo es más poderoso que el garrote, pero no puedes esquivar ataques mientras empuñas el mazo. Ah. La moneda puedo no tener matando goblins. Goblins. Vale. Usa los atajos del teclado para cambiarlo de arma rápidamente. Para ello coloca el objeto deseado. Usa el atajo de teclado. En una de las casillas de acceso rápido de la pantalla principal abajo a la izquierda. Para atravesar la espesa del bosque abre el camino con un hacha. Joder. Para orientarte en terrenos a tu mapa. No me digas. Vale. Pues hay que hacer un garrote. Que no sé muy bien... Ah, mío. Un garrote o un mazo de piedra. Creo que voy a hacer el garrote porque dice que puedes esquivar. Y tampoco parece que necesites mucho para hacerlo. Vale. Parece que el lingoto de hierro se ha hecho. Ahí está. Espera. Que no lo he cogido. Ahí está. Vale. ¿Qué más? La primera batalla. Vale. Pues eso es ya... Ir por ahí haciendo el ganso. Y nuestro palo. Que han veintipico. Dice que exploremos. ¿Hay algún sitio así abierto? Voy a ir lo más alejado de aquí por si acaso esto está cerrado y evita que entre gente. Voy a irme por... Voy a mirar por la playa a ver qué pasa. Eso sí. ¿El palo para cuándo? Mira, también está cerrado por aquí. Joder, tú. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso ahí! Amigo. Mira, aunque te vayas lejos, te dice cuando se termina un lingoto de hierro. Voy a abrir esto y voy a ir a por el notas... ¡Lul! Voy a ir a por el notas esto. Voy a abrir eso. ¡Mierda, mierda! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No tengo el garrote puesto. ¡No tengo el garrote puesto! ¡Arma! ¡No! ¡Me infla! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Vaya piña! ¡Toma! ¡Hala! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ah, vale! Estos son las monas de cobre. Vale, pues... Joder, es que ha sido abrir aquello y me ha venido pero como un loco, ¿eh? ¡Mmm! ¡Salud! ¡Plátanos! ¡Hostias! Y he visto que había otro. Mira, 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 mira. ¿Esto es para pegar más fuerte? Parece lo mismo. A ver. No me parece que esté esquivando yo mucho, ¿eh? ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Oye! ¡Ahí hay otro! ¡Oye, cagón! ¡Hostias! 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 Que se ha ido donde sus primos, tú. Pues qué bien. Vamos a por este. ¡Hostia! Hay otro ahí. Vale. Ahí está. Ahí está. Y ya se ha palmao. Y nos da una moneda de oro. What the fuck. Interesante. Interesante. ¿Cómo se vuelve a nuestra querida base por aquí, no? Creo que sí. De onda. ¡Buah! Bueno, artista. Vamos a dejar el vídeo por aquí que llevamos ya suficiente ratico. Vaya tela, ¿eh? O sea, está guapo el juego. Lo que pasa es que es raro, ¿eh? La forma de pelear. No sé. A lo mejor luego hay habilidades o algo. Vete todo a saber. Pues eso. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Jugad un poquito cada día. Y hasta la próxima. ¡Ale!